La primera parte, vamos a volver en 10 minutos con todos ustedes. Vale, muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí esta noche. Que disfrutéis. ¡Olé! ¡Olé, mi Juan! ¡Olé! 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 Vente a los campos niños por romero un flor Por los cañaverales el arroyo cantó Vente a los campos niños bajo la luz del sol A tejer la corona de verso al amor A cantar con el agua A cantar con el agua, con el gorrío Vente a los campos niños por romero un flor Vente a los campos niños por romero un flor A la flor de romero, romero verde Son tus ojitos niños los que me pierden Yo a la flor de romero, romero verde Y a la luna me subo solo por verte A la flor de romero, romero verde Solo por verte Y besar tu boquita de miel caliente Y besar tu boquita de miel caliente Y vente a los campos niños por romero un flor Por los cañaverales el arroyo cantó Vente a los campos niños Bajo la luz del sol A tejer la corona de verso al amor A cantar con el agua A cantar con el agua, con el gorrío Manten a los campos niños por romero un flor ¡Oh, oh, oh! ¡Muyo valiente! ¡Ale, la guapa! ¡Muyo, mamá! ¿Quién manda, quién manda? ¿Y será porque mi niña sigue jugando en tu playa? ¡Muyo, mamá! ¡Muyo, mamá! Me han perdido en ti si el pueblo galacino se tembó Para que pinden a sus largas noches de invierno La fuerza de la aventura Mi alma es profunda y oscura Tus atardeceres no Se acostumbran en mis ojos Como recuerdo al camino Soy cantor, soy arco, pero Me gusta el fuego y el vino Tengo el mar de Marina Quiero schneller con el tercio Por favor, por favor, Yo tengo el mar interráneo Yo quiero al mar interráneo Yo quiero al mar interráneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!